Lo que cuesta el trabajar, si cuatro pillos supieran, lo que cuesta el trabajar, no abusarían del pobre, ni tampoco del jornal. No abusarían del pobre, ni tampoco del jornal. La policía nos amenaza, nos desafía. Los fiscales de igual manera. Los ingenieros andan hablando. De la noche a la mañana nos van a desaparecer. Hacen sus reuniones en los campamentos de Minas Conga y dicen, no han de ver que la familia Chaope lo vamos a desaparecer. Y eso no me preocupa bastante a mí. Bueno, cualquier rato yo pierdo mi vida, yo o mis hijos. Son responsables la empresa minera y sus trabajadores. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras. Pastellando mis ovejas en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas. La vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca. Y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Ayer hablé con el agua. Ayer hablé con el agua. El agua de las montañas. Me dijo que estaba triste. Me dijo que estaba triste. Agua, agua. Porque quería matarla. Era una campesinita. Era una campesinita. Agua, agua. Le devolvió la alegría. Su nombre es Máxima Acuña. Su nombre es Máxima Acuña. Agua, agua. Y el corazón por bandera. El corazón por bandera. Y el barro de la amapola. Agua, agua. Y la fuerza de la lluvia. Que viaja por siete mares. Que todo el mundo lo sepa. Agua, agua. El agua ya está contenta. Por esa campesinita. Que la cuida en Cajamarca. Agua, agua. Verde como la tormenta. Su nombre es Máxima Acuña. Su nombre es Máxima Acuña. Agua, agua. Y el corazón por bandera. ¡Máxima acuña! ¡Qué bonito!